Bienvenidos a mi presentación sobre la relación de Ran y Garfield. La relación de estos dos puede ser descrita con la analogía del perro con el auto. Un perro que persigue un auto está condenado a no hacer nada, porque no lo va a alcanzar. E incluso si lo hace, ¿qué va a hacer el perro con el auto? ¿Conducirlo? Pasa lo mismo con las posibilidades amorosas de Garfield con respecto a Ran. Ran simplemente lo ve como un amigo de la infancia, y aunque Garfield ha mostrado interés en ella desde pequeño, Ran es alguien muy seguro de sí misma, y sabe lo que quiere. Garfield es una chica empoderada, y lo que quiere, bueno, lo que quiere es a un payaso de 400 años o más. Garfield sabe muy bien esto, pero a pesar de eso no se rinde, porque dice que le gustan las chicas que son directas, y que no tengan miedo a decir lo que piensan, y es acá donde viene lo interesante. Sé que eso que dice Garfield puede ser tomado como algo gracioso porque bueno, no se rinde, pero en realidad es más que eso. Garfield es alguien que tiene un trauma por su pasado, y que está obsesionado con la idea de ser fuerte, y quiere ser alguien que está a cargo de todo porque si lo está, siente que puede proteger el santuario de los intrusos. Es por eso que no es sorpresa que cuando venga el fracasado de Subaru, Garfield le agarre algo de bronca, porque aparte de que apeste a miasma, es un tipo que viene a abrir el pequeño mundo de Garfield al desconocido mundo exterior. Mundo exterior que mató a su madre y alejó a su hermana. ¿Qué tiene que ver toda esta descripción de la personalidad de Garfield con Ran? Simple, muy simple. Cuando Garfield le dice a Ran que le gusta que ella sea segura y se ofrece con confianza, lo dice porque inconscientemente ve en ella todo lo que él quiere llegar a ser. Garfield está constantemente buscando ser más fuerte, y le trae al hecho de que la chica que le gusta es alguien que si bien actualmente no es muy poderosa, a pesar de eso, es capaz de actuar como si fuera una. Y, también como alguien muy segura de sí mismo. ¿Alguna vez han visto a Ran dudar? Exacto. A resumen, coincidentemente Ran es todo lo que Garfield aspira a ser en cuanto a personalidad, por eso no puede evitar sentirse atraído por ella, y sinceramente me gusta bastante la construcción que tienen los sentimientos de Garfield, no es un idiota enamorado solo porque sí. Como dato curioso, Garfield y Ran no eran muy cercanos, pero aún así, una vez, aproximadamente un año antes del episodio 1 del anime, Garfield tuvo un lindo presente para Ran. Como él sabía que en el salario había una flor muy bonita, creyó que a Ran le gustaría verlo, así que le escribió a Roswell para pedirle que le dé un día libre a su amada, para que de esta forma ella pueda ir al santuario a ver florecer aquel flor. Pero como sabía que es probable que Ran le rechace si se lo pide, le pidió a Ran que fuera ella quien se lo dijera, para que Ran no se niegue. Y fue un detalle muy bonito, la verdad. Detalle que se ha olvidado, porque bueno, Gula se comió los recuerdos. Como dato curioso, un tiempo el fandom quería que Garfield en realidad estaba enamorado de Ran, pero como esta fue devorada, sus sentimientos de amor se redijieron a Ran. Sin embargo, cuando salió una historia de la novela donde nos narraban la infancia de este trío, pues descubrimos que las cosas no eran así. Sinceramente no creo que el futuro Garfield active el modo guerra con Ran y deje de cimpiarla, ya que es 100% seguro que seguirá detrás de ella. Y tampoco veo futuro su hipotética relación con Mimi, y antes que digan algo, Mimi tiene la edad de Garfield. Lo sé, el universo es muy confuso. Recuerden unirse al Discord y también recuerden que suelo aprender stream por las noches en YouTube y Twitch. Considera volverte miembro si quieres disfrutar de ciertos beneficios, o puedes ver los demás videos de R0 del canal. Se la alaban.